Muy buenas tardes, buenos días familias. En este domingo 20 de diciembre, ya faltan muy poquitos días para la Navidad, así que los invito a que nos pongamos en presencia de Dios para celebrar juntos esta Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y la alegría de Jesús, que nació en un pesebre, esté con todos ustedes. Entonces, abramos nuestros corazones al infinito amor de Dios, que todo lo sana, que para eso viene la Navidad, para perdonarnos y sanarnos. Tú que naciste de María, Virgen y Madre, Señor, ten piedad. Tú que te hiciste pobre y humilde para trabajar por nuestra salvación, Cristo, ten piedad. Tú que desde la simpleza de un niño trajiste la salvación al mundo entero, Señor, ten piedad. Y que Dios tenga misericordia de nosotros, nos perdone y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios, Padre bueno y eterno, tú has querido que por el anuncio del ángel Gabriel, la Virgen Inmaculada recibiera en su seno virginal la palabra hecha carne. Y así, ella, llena del Espíritu Santo, se convirtió en templo del Espíritu Santo. Concédenos que siguiendo el ejemplo de María, sepamos con humildad y con alegría hacer siempre tu voluntad, Padre. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que es Dios, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él lo confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente. Yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces? ¿Eres Elías? Juan dijo, no. ¿Eres el profeta? Tampoco, respondió. Entonces ellos insistieron una vez más. ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo? Él les dijo, Yo soy una voz que grita en el desierto. Allá en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Palabra del Señor. En este evangelio, Juan Bautista nos enseña algo que es fundamental en tu vida, en la mía, en la de todo cristiano. Y es el ejemplo de la humildad. A Juan se acercan y le preguntan, ¿Sos Elías, el único profeta de toda la historia de Israel que nunca murió, sino que en un carro de fuego subió al cielo? Y él se podría ver agrandado y decir, sí, soy Elías. Pero dijo, no, yo no soy. Y entonces, ¿quién sos vos? Yo soy una voz, dijo él. Yo soy la voz que claman en el desierto, preparen los caminos. Porque él no es la palabra. La palabra es una sola. La palabra es el verbo de Dios. La palabra es Cristo. Cristo que quiere nacer, no en un pesebre. Ese pesebre pasó hace dos mil años. Dos mil veinte años. El pesebre en el que hoy Jesús quiere nacer es en tu corazón y en mi corazón. En el corazón de cada casa del barrio. Cristo quiere nacer. Él es la palabra que anunciaba Juan el Bautista. Juan el Bautista es una voz. Las voces pasan. Pero las palabras, las palabras que traen promesas, las palabras que traen esperanza, las palabras que son vida y verdad, es decir, Cristo que es vida y es verdad y camino, esa palabra permanece para siempre. Aprendamos de Juan hoy en este domingo, ya muy cerquita de la Navidad, que vamos a celebrar, a ser humildes y a preparar el corazón para que Jesús, que es la palabra, nazca en nosotros. Y si Él nace y si tenemos la palabra de Dios acá en el corazón, entonces nosotros también vamos a ser la voz de esa palabra. La palabra va a estar en el corazón, en el alma, en el espíritu y va a salir por nuestros labios. Nosotros vamos a poder ser la voz de Cristo en la villa, la voz de Cristo en el mundo, la voz de Cristo en la familia, la voz de Cristo en un mundo que tiene tantas preguntas y tan pocas respuestas, en un mundo que busca sentido por cualquier lado. Ojalá que nosotros, cristianos, podamos ser la voz de la única palabra viva y verdadera que es Cristo. Que así sea. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos, acepta Señor este admirable sacrificio de tu Hijo Jesús y que nosotros al participar de este santo misterio podamos gozar de los bienes de esta vida sabiendo prepararnos para la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación alabarte, bendecirte y glorificarte, Señor Padre Santo, por el misterio de la Santísima Virgen María, Virgen y Madre. Del antiguo adversario nos vino la ruina, pero en el seno virginal de María nació la vida de aquel que es nuestro Salvador. Y así de ella nacieron para todo hombre y mujer la salvación y la paz, la alegría y la libertad. La gracia que habíamos perdido por Eva, Padre, en el paraíso, nos fue devuelta por la Santísima Virgen María. Y así, donde abundó el pecado, hoy sobreabunda tu misericordia por Cristo nuestro Salvador. Por eso, llenos de gozo y de esperanza, decimos juntos a una voz. Dios, Santo, 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 es el Señor Dios del Universo, llenos están en el cielo y en la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque el mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, Padre, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, Padre, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Jesús, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Y te damos gracias, Padre, porque nos haces al regalo de celebrar juntos esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos enseñe a cuidar la unidad de la familia, de la iglesia y del barrio, unidad del perdón, de la paciencia y del amor. Y acuérdate de tu iglesia, que está en toda la tierra, con nuestro Papa Francisco y nuestro Bispo Mario, con nuestro párroco Guille. Acuérdate de la iglesia, que está en cada capilla y en cada ermita de nuestro barrio. Y a toda la iglesia, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate de nuestros seres, queridos difuntos, cuyos nombres tenemos presente en el corazón. Amén. 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 les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu promesa Señor concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de Cristo que nació de María Virgen y Madre en la pobreza de un pesebre esté con todos ustedes este es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a la mesa del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo de Señor en Cristo no guarden para la dieta pidamosle a María que los que están en casa puedan recibir a Jesús espiritualmente que nuestra Madrecita nos enseñe a comulgar de verdad en el alma y en el corazón Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgencita de Luján ruega por nosotros San Juan Bosco ruega por nosotros Padre Carlos Mujica ruega por nosotros Oremos Señor y Dios nuestro protege a los que has alimentado con este pan de la Eucaristía y al deleitarnos con este sagrado manjar haz que gocemos de la paz verdadera que nada ni nadie nos puede quitar por Jesucristo nuestro Señor un aviso antes de terminar la transmisión una vez más gracias a Darwin a Urbana TV por ayudarnos a llevar adelante estas misas y una invitación para el domingo que viene domingo 27 el 25 celebramos Navidad va a dar misa el 24 en las capillas tenemos el 26 para descansar para compartir en familia y el 27 los invitamos a un evento muy lindo expo parroquia que lo que vamos a hacer en esta expo parroquia es va a haber stands y todas las actividades que se hacen en la iglesia a lo largo y ancho del barrio van a tener ahí un lugar para mostrar lo que hacen cada una de nuestras capillas cada ermita el club los hogares van a estar diciendo que hacen en el barrio quienes son y lo que hacen por nosotros los vecinos así que el domingo 27 a las 5 de la tarde los invitamos a las 7 va a haber una misa de cierre y vamos a estar celebrando ni más ni menos que 50 años por eso es esta expo parroquial son 50 años medio siglo de la parroquia Cristo Obrero sirviendo en el barrio medio siglo de la iglesia poniendo el cuerpo a los problemas de la villa medio siglo trabajando juntos así que nos parece que es un día más que privilegiado para que todos los que quieran puedan venir acá a Cristo Obrero cerca del Correo Viejo a las 5 de la tarde para celebrar en esta expo parroquial los 50 años de la parroquia Cristo Obrero así que los esperamos que el Señor esté con ustedes y que los bendiga hoy y siempre nuestro buen Dios el que es Padre Hijo y Espíritu Santo Amén bajo el amparo de María y San José podemos ir en paz con Dios Gracias.